Ay, mi amor Perdóname que salí súper tarde del trabajo ¿Me puedes ayudar a sacar el pollo de la refri? No Entonces, ¿puedes ir a comprar en la tienda lo que me falta para poder cocinar el almuerzo? Ni que fuera tu empleado Ve tú Aparte, tú quieres cocinar, ¿no? Ok, yo voy a la tienda, pero... Entonces tú descongela el pollo que está ahí, ¿sí? Ya te dije que no Aparte estoy cansado, me voy a acostar, ¿ok? Pero si cocinas algo, me avisas, sí, tengo hambre Ay, no puede ser otra vez, ¿de daño? ¡Qué miedo! ¿Qué pasó ahora? ¿Me puedes venir a ayudar, porfa? El carro no quiere prender Oye, mira, yo no soy mecánico Si quieres, deja ese carro botado ahí o vete en taxi Pero a mí no me molestes, estoy viendo una película ¿Ok? Pero no sé si es que tú puedes Que yo le arregle ¿Es en serio me cortó? Me ha llevado una gorra guatina Hasta que por fin llegas ¿Se puede saber dónde estabas? Tuve que pedir algo de comer porque me moría de hambre ¿Qué estabas haciendo? Pues fíjate Ay, que Me tocó esperar a que venga la grúa Porque da la casualidad que llamé al señorito Para que me ayude porque el carro se dañó Y pues no, no me ayudó y me cortó Entonces después le dije al señor de la grúa Que me lleve a la mecánica Estuve con el señor de la mecánica Arregló la falla que había tenido en el auto Que fue horrible y por cierto me cobró carísimo Y bueno, luego Fui al supermercado a hacer Las compras que quería que me ayude así Y ya pues vine Nada más eso Ahora voy a hacer el almuerzo Yo te dije que no soy mecánico Igual no te hubiera ayudado de mucho O sea, pero ¿no te parece que aunque sea el apoyo moral Hubiera servido de algo? O sea, sentirme apoyada con mi pareja Puedes dejar el drama Yo te veo igualita, no te pasó nada Pero no se trata de eso O sea, me parece que sí me hubieras podido ayudar, la verdad Oye, y por cierto ¿No será que ya deberías empezar a buscarte un trabajo? ¿Qué, te molesta? Me estoy tomando un descanso Ah, no, pues disculpa Lo que pasa es que parece que como que el descanso se te ha prolongado bastantito, ¿no? Mira A ver, ¿sabes qué? Yo no quiero pelear ¿Sí? De verdad no quiero pelear Bueno, me imagino que como has pedido tu comida También pediste para mí, ¿no? ¿Qué me pediste? Nada No te pedí nada No sabía que querías comer Pero si quieres comer algo, ya te dejo de aquí Siempre se trata de ti, ¿cierto? Ya no tengo hambre, gracias Ay, qué estresa Ven, come Qué rico Luis Mientras yo abarro acá afuera, ¿me puedes ayudar a lavar los platos? Y a coger un poco de basura que dejaba entonada en esa esquina ¿Qué? Esa no es mi obligación No haces nada Solo pasas en el celular y viendo fútbol en la televisión Oye, yo no soy ama de casa Así que no es mi obligación hacer eso, ya te dije Aparte, hoy día tengo tarde de póker en la casa de Darío Ya me voy Oye ¿Y si te vas? ¿Me puedes dejar mi tarjeta de crédito? Porque todavía, aparte de no hacer nada Me la sobregiras Y te he dicho mil veces Esa tarjeta de crédito es solo para emergencias Nunca en la vida me he sentido tan humillado como ahorita ¿Ese me está sacando en cara un centavo? Se suponía que éramos una pareja, ¿no? Pero gracias Gracias ¿Y te vas? Luis, ¿es en serio? ¿Cuántas veces tengo que repetirte que la ropa sucia va en el cesto? No Soy una tonta ¿Cómo no pude haberme imaginado que pasaba esto? No lo puedo creer ¿Se puede saber qué haces revisando mi celular? ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que hagas eso? ¿Así? ¡Curra esta por acá! ¿Y por qué? ¿Porque me podía dar cuenta de que tenías un amante? ¿Te estabas gastando mi dinero con un amante? ¡Qué asco que eres! Eres una exagerada ¿Pero sabes qué? Voy a hacer algo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo Y es dejarte Quédate con tu dinero Quédate con todo lo que quieras Yo me largo Ay, sí, lárgate Y te deseo de verdad de todo corazón Y ojalá encuentres a otra mujer Que quiera mantenerte para que viva contigo Aunque sin trabajo y sin dinero Lo ludo, la verdad Ven Ya cállate Me largo Y bueno, y por si fuera poco Juntando la ropa para meterla a lavar Encontré su celular Y se lo revisé Y me está engañando Tiene una amante Y llegó Y me arranchó el celular Y me dijo que por qué tengo que estar leyendo sus mensajes Y se puso furioso y se fue Entonces yo voy a poder beber sin él Típico comportamiento de un hombre manipulador Ay, no lo puedo creer Pero lo que más no puedo creer es porque tú estás triste Deberías estar feliz De haberte liberado de un hombre como ese Pero es que él no es malo Solo debe estar confundido ¿Confundido? Ay, no, 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 amiga El confundido Es lo que está Es acostumbrado a vivir a costa tuya Es un vividor Ay Él solo te utiliza, amiga Por favor, abre los ojos Además ¿Qué más pruebas quieres? Le encontraste que te engañe en el celular Tiene una amante, por Dios O sea, sí Pero hoy no me quiero quedar sola Es horrible Mejor sola que mala acompañada Y por favor Prométeme Júrame Que si él vuelve Y te viene a buscar Tú no le vas a aceptar Ay, está muy difícil Ay, no, no Es que estoy completamente segura Que él va a volver Y no porque te ame Sino porque se le debe haber acabado el dinero Discúlpame que te diga esto Pero es la verdad, amiga Tú vales mucho Va a ser muy difícil Pero está bien Te prometo que si viene No lo perdono Yo sé que es difícil Pero yo te voy a ayudar Quírete un poco más Quírete más, vive Hombres como él no valen la pena ¿Sí? Ya Ahora vamos a hacer el té Ánima, amiga Vamos a hacer el té Voy Ya voy ¿Quién eres? ¿Vas tú? No, no, no No me cierres, por favor Escúchame Yo sé que te fallé Pero te juro Te prometo Mira por esto Que nunca más te voy a fallar Yo voy a cambiar Seré un hombre diferente No te puedo creer Porque tú siempre dices lo mismo Y el otro día haces todo Igual como que nada Y aparte Tienes a otra No me olvide ¿Cuál? ¿La de los mensajes? Ajá No, ella no es nada Ella no significa nada para mí Aparte Ella tiene novio Luz, mira Si tú me perdonas Yo mañana Busco trabajo Era madrugada Me levanto tempranito Y salgo a la calle A buscar trabajo ¿Qué dices? Bueno, está bien Te voy a creer Pero eso sí Madrugas A buscar trabajo Y tienes que ayudarme A hacer las cosas de la casa Porque yo no puedo Hacer las cosas sola Ay, mira, escúchame Ya te dije que sí Que ya voy a madrugar Ah, por cierto Esto es para ti Oye, ¿me puedes hacer Un café bien cargado? Oye, espérate un momento Al café te lo puedes hacer tú Porque las cosas Siguen en su puesto No las he movido Ay, ya sabes Que yo no puedo hacer esas cosas Y por cierto Hazme un sánduche Bien rico Que te quedan deliciosos Oye, y me le pones Bastante mayonesa Por favor Que a mí me encanta Con esa mayonesa Es lo que está Es acostumbrado A vivir a costa tuya Es un vividor Él solo te utiliza, amiga Por favor, abre los ojos ¡Hazlo! Levántate, gay Porque tú no tienes sirvientas Mi amiga Merti Tenía mucha razón Y tú nunca vas a cambiar Así es que te levantas Y si quieres algo Lo haces tú ¿Me oíste? Pero mi amor ¿De qué hablas? Ya te dije que voy a cambiar Que mañana voy a buscar otro Mi amor Nada Me haces el favor Y te levantas Porque aquí tú No tienes sirvienta Y sabes qué Si quieres algo Te lo preparas tú mismo O por último Lávate de esta casa Porque aquí Yo tenía la paz Grande Y esa no me la va a dar nadie Y esa paz la tuve Cuando estaba sin ti Mira Piénsalo bien Que si yo cruzo esa puerta No voy a regresar No voy a pensar nada Porque ¿sabes qué? Ese cuento chino De que vas a cambiar Y que vas a trabajar Y que vas a ser un hombre Ejemplar No te lo va a creer nadie O por último Anda a búscate otra ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por favor Escúchame ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?